Muy buenas a todos y en el vídeo de hoy, aunque me veáis con el Peugeot, iremos a lavar la MacBook, que como veis está aquí detrás. No sé si la veis con el retrovisor. Y nada, pues le vamos a dar una lavadita y os cuento un poco la actualización, que muchos me lo pedíais a ver qué tal con la moto, pues bueno, vamos a ello. Así es como está la moto ahora mismo, que llovió mierda. Está llena de mierda. ¡Suscríbete al canal! 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 Como veis los kilómetros, pues 1.279,2. Así que nada, bastante nueva todavía, apenas la hemos utilizado. Y todavía no hemos hecho la primera revisión, creo que ya debe faltarle poco. Pero de momento muy bien, o sea, los trenos perfectos, no sean desajustados, que había gente que me lo comentaba. Pero de momento como va como el primer día. Eso sí, tiene muy pocos kilómetros todavía la moto. Así que nada, un vídeo rápido de la Magburg y poco más. No ha entrado agua, en la central no ha entrado. Y nada, pues ya la tenemos un poco más seca. Y como veis los kilómetros, pues 1.281,12. Así que bueno, no se le han hecho demasiados. Todavía la revisión no se la ha hecho, la primera revisión. Pero ya le debe faltar poco y de momento la moto pues va muy bien. O sea, no hay problema de frenos, no hay problema de nada. Que hay gente que me comentaba que a lo mejor los frenos podían tener algo de pérdida o pequeños detalles de crujidos y tal. Pero de momento la moto va igual que el primer día. Incluso un poquito mejor diría, un poquito más de aceleración. Y el sonido del tubo de escape que podría ser que fuese un poquito mejor. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo rápido de la Magburg. Si es así, pues darle like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.